En el marco de la celebración del Día Nacional de la Afrocolombianidad en Cali se hizo oficial la entrega de la política pública afrodescendiente. Desde hace 30 años la población afro estaba esperando la reivindicación de sus derechos. En Cali el 26% de la población es afrodescendiente, por eso es la primera ciudad del país y la segunda en Latinoamérica con mayor concentración de las comunidades negras. Por tal motivo se aprobó la política pública con la que se permitirá una verdadera inclusión de estas comunidades. Un 21 de mayo de 1851 fue abolida la esclavitud en Colombia, por eso hoy fue el día escogido para entregarle a Cali la política pública afrocolombiana, negra, raizal y palenquera Cali Afro. La garantía de sus derechos en educación, en salud, en empleabilidad y todo lo que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida. Este hecho representa una gran oportunidad para reivindicar sus derechos, señala el alcalde. Aquí en Cali tenemos casi un millón de afros, las cuales tenemos que respetar y darles oportunidades y sobre todo inclusión. La mayor tasa de mortalidad infantil son las de los niños afro y esta política va a permitir que a través de uno de sus ejes fundamentales, que es la salud, se garantice la salud. Para estas comunidades la política pública Cali Afro es el primer paso para cerrar la brecha de la desigualdad. Para que no nos miren siempre como esa población vulnerable, que no es capaz de hacer las cosas, sino que al contrario, somos capaces de mucho y más. Y esta es la oportunidad que nos da el gobierno para participar en todos los eventos, en todas las actividades y sentirnos más importantes en el país. Además piden ser vistos más allá de sus costumbres culturales. La idea de toda la gente es que el negro es salsa, rumba, de todo pues, pero el negro es inteligencia, el negro es progreso, tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos ingenieros. Cali Afro será financiada con el 10% de la estampilla pro desarrollo urbano y cuenta desde ya con un presupuesto de 5 mil millones de pesos. Esta política pública afrodescendiente fue aprobada en el Consejo de Cali por los próximos 10 años. Información desde la capital Vallecaucana, Alejandra Ospinarteaga, Noticias Caracol.